La Fiscal de Margarita Ok, ella fue la que hizo los acuerdos con los agresores Que le pudieron matar a esas dos mujeres De San Pedro, creo que son, ¿verdad? Ya está ella en una medida de coerción La vi ahí tapándose el rostro y todo, no sé qué esconde Y a qué le teme, ¿verdad? Porque, mi amor, tienes unos... Hay que chequear la foto, Villalona Porque me dicen a mí que se están confundiendo con la foto de la fiscal Están poniendo una foto de la fiscal que no es O sea, busquen una foto, confirmen bien lo de la fiscal Porque tengo entendido que hay otra fiscal que se parece Que han intentado... No vamos a desinformar, ¿verdad? Exacto, que busquen bien la foto de cuál es Pero... En este caso, Génesis Mira Aplazan por nueva vez la medida de coerción A la fiscalizadora Margarita Hernández El reenvío se produce para que los abogados de la defensa Concluyan los presupuestos a presentar al tribunal Dani Sánchez, abogado y vocero de la acusada Reiteró que contra su defendida hay una trama La fiscalizadora está acusada de violar los artículos 265, 267, 126, 127, 147, 148, 177 y 178 Del código penal en perjuicio de Juana Domingo Salas Y Anibel González Ureña Aquí el Ministerio Público está solicitando un año Que rico de prisión preventiva Donde la suspendida directora de la Unidad de Violencia de Género De San Pedro de Macorís Margarita Hernández Morales Quien es investigada por presuntos actos de corrupción Luego de favorecer con acuerdos penales abreviados A dos hombres que intentaron asesinar a sus exparejas Y tras salir de las cárceles Los consumaron del crimen No es procuradora fiscal Sino fiscalizadora Y en ese sentido La Oficina de Atención Permanente de San Pedro de Macorís Puede conocer la medida de coerción Y pese a que la Procuraduría General de la República La ha identificado todo el tiempo como fiscal Y que notificó a Diario Libre Que esa es una función La realidad es que Hernández Morales Es fiscalizadora de carrera Según pudo confirmar este medio En el reporte de nómina del pasado mes de agosto Días antes de que se produjera su suspensión Al ser sometida a investigación Luego de que Yasmil Oscar Fernández Acusara, asesinara a la abogada Anibel González Señores, eso es grave Mira, eso me da una rabia a mí Y eso va para ti también A ti que está a mi izquierda Ahí mira, el del setistía blanco ¿Qué está aquí? A la derecha, resula Aquí a la derecha Eso va para ti que dice que soy una feminista Yo no sé si es ovarios que tú tienes O qué es Pero yo espero en Dios Y voy a ponerte en mis oraciones Para que te caiga todo el peso de la ley encima Porque Se supone que tienes una madre Se supone que tienes hijas Se supone que tienes hermanas Que tienes tías Y llegar a este caso De tomar dinero Para sacar de la cárcel A dos abusadores En su máxima potencia De acuerdo Hay que cortarte las uñas A sangre fría Y no solamente eso Por hija de tu madre que eres Uno de los dos casos El agresor Intentó Con varias puñaladas Ya esos intentos de homicidio Estocadas Fueron a la persona que murió A la última de San Pedro Una de ellas Antes de que la mataran En el momento que el señor cayó preso Le dio varias estocadas O sea Él intentó Matarla ¿Cómo tú vas a darle un acuerdo A una persona que Después de tantas estocadas Intentó matarla? O sea Una cosa Una violencia por un forcejeo Un moretón Un hematoma Pero una persona que Con un cuchillo Intentó hacerlo varias veces A sangre fría Y un acuerdo Llegar a un acuerdo Con esa El dinero señores Estos son cosas peligrosas Yo espero que ese dinero No le dé a ella Para comprar jueces Para comprar abogados Que no le alcance el dinero Son cosas peligrosas Mira yo le voy a hacer Un llamado a José Opperman Que él coja este caso Yo sé que esto Se transmite por YouTube O se retransmite Se sube a YouTube Y yo espero que él Sea quien vea Este video Atención Opperman Opperman Te necesitamos En este caso Bueno yo espero Para que esta mujer No se salga con la suya Al igual que Marlene Martínez Y se quede Pudriéndose en la cárcel Bueno Es lamentable Y si ella es La que protege A las personas A la mujer Estamos huérfanas Estamos huérfanas De autoridades Si ellos son las que la protegen Entonces Dime tú ¿Qué van a hacer? Si es Imagínense ustedes Ella es la que se encarga De eso Hace rato que estamos Si ella es la que se encarga De eso Entonces Y no tienen Y no pueden proteger A la mujer Es lo último Es lamentable Mi amor Que se está haciendo No porque salió Un listado De los acuerdos Que salió En el país Entero Aquí en la provincia De Duarte Habían 64 acuerdos Con gente Que ha Aquí en la provincia De Duarte Hay 64 Han pasado De esos acuerdos Me gustaría Que la fiscalía Y el ministerio público De aquí Exacto No no Que es un acuerdo Previo Para que pueda salir Y se quede eso ahí O sea Me gustaría Ver los detalles De esos acuerdos Como que cierran el caso Y ya eso se quedó ahí Y nadie lo mencionó más Pero se comió Un denerito Por debajo De acá De la mesión Mira lo que pasa Tú agrediste a Bella Y tú saliste O sea Tú quieres salir Tú dices Bueno vamos a tener Un acuerdo Bella y yo Y Bella viene Y tiene ese acuerdo Es que esos acuerdos Tienen que eliminar Exacto No Está en que tú Y yo lo hagamos Porque somos pareja Pero si él es el fiscal Es Bella Y la fiscal Si el fiscal lo aprueba Tú sabes El fiscal está Como mayor mandato Para concientizarme Aunque Bella diga que sí Tómalo en cuenta Aunque Bella diga que sí Aunque Bella diga que sí Que hay que liberarte Porque te Porque te quiere Porque te quiere Porque está pasando La miliuna Y todo eso Aún así El fiscal tiene que velar De que a pesar de que Ella emocionalmente Quiere que te suelten El fiscal tiene que buscar La forma de que no O sea que se te aplique la ley Claro Porque por ejemplo En ese caso En ese caso La muchacha fue que Lo ayudó a salir Pero fueron varias Estocadas O sea Fue un intento De homicidio Cuando tú Tienes que cantar Mínimo Veinte años Entonces cuando Es un intento De homicidio No fue Es un intento De homicidio Porque usted Porque usted lo va a matar Y va a matar Como usted dice Que va a haber un acuerdo Con una gente Que intentó Que por casualidad De la vida Usted no está muerto Es por Dios No fue más nadie Y usted va a llegar A un acuerdo Con esa gente Esos acuerdos Los ministerios públicos Y compañías Tienen que ir eliminándolos Porque con esos acuerdos Le da fuerza Porque tú vas a salir Para afuera Igualito Normal Normal Bueno